Hola amigos de Atmosfera Teatro, mi nombre es Julieta Cuarán. Hola amigos, soy Orlando Valenzuela. Hola a todos, yo soy Angélica Rinaza. Quiero invitarlos a Atmosfera Teatro, una academia donde podrás desarrollar todo tu potencial en la actuación, tanto en cine, televisión y teatro, con un pensum muy completo. Podrás aprender historia del arte, lectura interpretativa, acrobacia, expresión, movimiento, montaje, actuación. Y los voy a acompañar en Historia del Teatro, en la cual ahondaremos en el origen del teatro, en sus misterios, descubriremos géneros dramáticos. Bienvenidos a Atmosfera Teatro y espero estar con ustedes para que estudiemos técnica vocal, respiración y todo lo que tenga que ver con este bello instrumento que tenemos que es nuestra voz. Quiero decir de ti, que será mañana, hoy que no escuchas mi voz a través de la ventana, diciendo ábreme la puerta. ¿Cuántos días de las siete años de raya? ¿Cuántos días de las siete años de raya? Así que los esperamos y esperamos compartir muchas cosas bonitas y divertidas con todos ustedes. Descubramos cómo el arte ha sido trascendente en todos los momentos, tanto políticos, revolucionarios, en el trasegar de la humanidad y sobre todo de la historia. Nos vemos pronto. En el horario de seis a nueve y media de la noche, los lunes y miércoles. Atmosfera Teatro, te esperamos. ¡Chao! 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 Gracias.